A partir de este momento, Salsa Venezuela, Volumen 2, Somos, Team Arte Music, de Ciudad Guayana. Siento que la vida se me va, Siento que el silencio se atodera más de mí, Siento que llegó la soledad, Y plantó bandera en mí, Para dar refugio este final, Team Arte Music, de Ciudad Guayana. ¿Tú crees que porque yo te quiero, porque yo te adoro, tú vas a engañarme? No te equivoques, que así como te quiero, así como te adoro, así puedo olvidarte. ¿Tú crees que porque yo me muero, por estar contigo, tú vas a engañarme? No te equivoques, que así como me muero, así como te adoro, así puedo dejarte. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, Aún están presentes, aún siguen latentes, tus recuerdos, en mi corazón. Ha sido imposible, sacarte de mi ser, aún llevo grabados, tus deseos en mi piel, Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo, Escucho tu voz, escucho tu voz, y es que no puedo, sacarte de mi mente, Estás tratada sin saber, a mi suerte, y es que en mis sueños, estás siempre presente, Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay amor, haría todo por tenerte hoy, junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. Si necesitas verme cuanto antes, ya no llores, voy a tu corazón. Si te hace falta, niña, acariciarme, no te tardes, entrégate al amor. Yo soy el mismo, y nada he cambiado, no vivo en las nubes, como te han contado, te extraño hoy. Quiero oír tu voz, si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. No, solo recuerda que no cabe el odio, entre dos amigos, que un día fueron novios, recuérdalo, no me olvides, no. Siempre, que te parte amor mío, un amante, un amigo, aquí estoy yo. Ven a mi lado cuando si estás frío. Siempre, que te sale de la duda, y a tu alma desnuda, le falte amor. No olvides nunca que cuentas conmigo, cuenta conmigo en las buenas y malas. Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor, ven aquí estoy yo. No falla mi mente, simplemente no funciona, ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina, si te tengo, no te noto, si te pierdo, si. Nada, nada sin ti, ahora no estás aquí, casi seguro que andarás con él. Y yo soy tonto, porque estoy fatal, porque me siento fuera. Nada, nada sin ti, nada, sin el mundo de mí, también los hombres lloran. Y en tu amor, no veo, no me libro y no lloreo, no me pongo, 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 no me pongo. Estoy conduciendo camino del agua, sin ti, sin mí, la vida estorba, contempla el mundo. Y se descubre sola, está desnuda, siempre corriendo, tras de una sombra. Vives dentro de mí, subes con la marea, y me dejas manchado de sal y de brea. Eres todo el misterio, toda la fantasía, y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por ti, por mí, el tiempo juega, mas sin embargo, sigue la carretera, voy repitiendo, voy confesando, te quiero a tu. Hay un beso que no he dado, un sueño que no he cumplido. Un camino no seguido, una palabra apretada, entre tu pecho y mi espalda. Hay un abrazo pendiente, una promesa en el aire. No me detengas ahora, la caricia mejor, que tengo afán de quererte. Y ahora me pregunto qué habrá, más allá del cielo y el mar, el sueño de tocarte en mis noches, nada más. Nunca se sabe, corazón, qué habrá en tu vida después de hoy. Nunca se sabe si es así, porque no hay manual para ser feliz. Cada segundo que transcurre, aumentamos tu adrenalina, para, 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 para que disfrutes al máximo con nosotros. Arte Music Tienes que saber, es lo último que pido, es mi desesperado, soy de mis latidos, no me queda mucho, por mi favor. Ya, de parte, revista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino, es junto a ti mi amor. Quedaste un segundo aquí, hacerme compañía, y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Sé, que entre tú y yo no puede haber más que amistad, no es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad. Estás tan dentro de mi vida, estás tan dentro de mi vida, eres ajena, eres prohibida para mí. Y yo, no lo esperaba, no sé cómo sucedió, el corazón me ha traicionado, así es el amor. Ya que jamás podrá ser mía, déjame al menos que te diga, que necesito tanto estar cerca de ti, amor. Déjame ser, tu mejor amigo, y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío, háblame, que seré tu amigo. Búscame, y estaré contigo, si te derrumba alguna vez, la soledad y el hastío, piensa en mí, soy tu mejor amigo. Epa DJ, habla claro, préndesela con el R15, mi madre, mixeando al 100%, DJ Germán Zambrano. Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, querida. Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós, querida. Querida, yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad, querida. Y me duele más que a ti, esta cruel separación, querida. Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar, amor, amar a muerte. No, 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 es que no entiendes tú, que a veces el amor no se siente, oh sí. Es que no entiendes tú, lo que es amar, amor, amar a muerte, oh no, no, oh no, no. Es que no entiendes tú, pero qué suerte. No lloraré, no lloraré, ni perderé el control, si has de decirme adiós, no moriré. Sí, arrepiento. ¿Qué puedo hacer, si esa es tu decisión, tú por tu lado y yo lo intentaré? Ya no resisto más, esta cruel situación, tratar de convivir, inútil resultó. Yo sé que tuve tus noches de amor, nena. Yo te dejé entrar en mi corazón, nena. Sí, como loco te quise a morir, te quise a morir. Y tú, esa paz que da un rayo de luna, nena. Tú, la que un día amarré a mi cintura, nena. Sí, como loca te diste a morir, me amaste a morir. Ya márchate, y que nos vaya bien, aunque detrás de ti, se irá mi fe. Pero esta sensación, de que se nos rompió, el saco del amor, la sientes como yo. Este amor no te conviene, que llegó el momento de separarnos, que olvide. Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor, que has meditado mucho sobre mi prohibida situación, No puedo comprender lo que sentí con tu mirar, pero desde aquel día lo contigo concentrar. Con una sonrisa dulce, que no podré olvidar, enamoré de nuevo, que es difícil de explicar. Vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad. Vuelvo a mirar, el brillo intenso que tienes dos. Con tu mirar, me has vuelto a despertar el amor, me puedo dejar, oscuro de mi vida hacia atrás. Hey, bebé, estás claro que esto suena brutal. Fin, arte, y ese, de Ciudad Guayana. Siempre viví, tenedme beso al amor, malherido salí, en un viejo amor. Cuando llegaste tú, estaba lleno en dolor, y comencé a sentir, que había un mañana el amor. A mi vida le das, mucho más que el amor, porque eres la razón, para poder respirar. Entre alas de cal, viajaremos los dos, curas de mi corazón, de una herida mortal. Por ti, comienzo yo a vivir, por ti, la vida comprendí. Por ti, no quiero permitir, que nuestro amor se acabe, seré siempre de ti. A mi vida le das, mucho más que el amor, porque eres la razón, para poder respirar. Entre alas de cal, viajaremos los dos, curas de mi corazón, de una herida mortal. Por ti, comienzo yo a vivir, por ti, la vida comprendí. Por ti, no quiero permitir, que nuestro amor se acabe, seré siempre de ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, no quiero permitir, que nuestro amor se acabe, seré siempre de ti. Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó. DJ Germán Zambrano. ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer, cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros, si a solas conmigo, no eres de amor? Dímelo, será que te gusto, pero no me quieres, dímelo. Mírame a la cara, dímelo de frente, dímelo de frente, dímelo que sientes, no me engañes más. Mírame a la cara, dímelo de frente, dímelo de frente, dímelo de frente, dímelo de frente, dímelo de frente. Dímelo, escuchas, mezclas en formato HD con... DJ Germán Zambrano. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca, que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche, y que enloqueces con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando, una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo, suspirando, con los ojitos abiertos de par en par, escucharme, nombrarle, ay, amiga mía, lo sé, y él también. Escucha, el espectáculo musical más buscado. Son... Arte Miense, de Ciudad Guayana. Esa tarde cuando yo te conocí, en tus ojos supe que eras para mí, que sería solo una cuestión de tiempo, para conquistar tu amor y ser tu dueño. Y me fui tras esa sombra de tu piel, dando vueltas en tu rumbo sin saber, la manera de hacer frente a esta ilusión, que ha robado ya mi calma y mi razón. Sé que hay algo en ti, que me domina el pensamiento, una atracción, algo especial, que has convertido en lo que anhelo. Voy a conquistar tu amor, voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía, sé que tú sientes algo por mí, me lo dices a sonrisa. Voy a conquistar tu amor, seremos solo tú y yo, dando vueltas por el mundo, como locos enamorados, para siempre. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma. Que no me falte jamás, 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 yo he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos dan sentido, más fiel que tu piel, porque hasta el sueño te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, 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 no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas piedra, que no me falte jamás. Jamás, 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 jamás En sueños he sido fiel Jamás, jamás, jamás te he dejado de ser tuyos Jamás, jamás, me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás, jamás, no pienses que lo nuestro No podrás seguir Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura, mamita, ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Ay, no, 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 no mus De esa miradita de joqueta Que no me falte jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte No me falte jamás